Voy a comer localín En las palmas de mi mano Traigo un ramito de flores Por ser niña de tu santo En las palmas de mi mano Traigo un ramito de flores Por ser niña de tu santo Ahora, muévete, muévete Y vamos a hacer a doce Ay, apucho Treinta segundos Un minuto Una movida más Muévete Muévete No se hace así Muévete Así, así Señora solista, ponle el micrófono al güiro, por favor Es así Ay, así Así, así, así Suévete Te costadito Muévete, muévete, jucañero Písale, písale Yo te compré tu zapato Yo te compré tu manito Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Los pategos es como el alentro Múévete, muévete, ay, así Es para mí Múévete, muévete, 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 muévete Julio Gutiérrez, despacito, recontadito, eso sí, y eso me lo sé, feliz, nos cantamos, y te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, felices, te deseamos a ti, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, este año. Queremos que partan la torta, 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 queremos que partan la tor